El Día del Libro Infantil y Juvenil quisiera recomendaros Las Chicas de Alambre, de Jordi Sierra y Fabra, que es un libro que leía a los 15 años porque estaba en la biblioteca del aula de Lengua y Literatura que había en mi colegio. Estas bibliotecas fueron fundamentales en mi desarrollo como lectora, ya que mis profesores no solo se preocuparon por que diéramos a los clásicos, sino que también nos proporcionaban libros con temas más actuales. Por ejemplo, gracias a este libro yo empecé a plantearme temas como el peligro que suponían las drogas o cómo un trastorno de alimentación podía marcar la vida de una persona y considero que estos temas que quizás se hablan menos dentro de las aulas fueron fundamentales en mi desarrollo como persona y me ayudaron muchísimo y la historia me enganchó completamente.